Se te fue el mago de este lado Bueno, muy buenas noches, aquí estamos empezando Este deportivo ariense, post clásico, post viento, frío Bueno, creo que el frío afectó por anticipado a los jugadores el domingo Ayer a la tarde en el Arcilio Chilo Rodríguez y en todas las canchas Porque no hubo goles, impresionante Bueno, recién venían con una broma, dicen que Macri ¿Te acuerdas que una época, en un momento, Cristina había dicho que se secuestraron a los goles Cuando estaba el fútbol de Clarín, que ahora volvió un poco No está todo Clarín, pero bueno, está Fox, Turner, todo extranjerizado Entonces allí había dicho la exmandataria en ese momento Bueno, ahora parece que Macri se llevó también los goles Se quedó con los goles, se quedó Comilladita Bueno, aquí estamos empezando este deportivo ariense Fuera de broma, ya tomándolo más en serio Bueno, ayer hubo muy poco para mostrar en este día Que de alguna manera se puede decir de que, bueno No hubo mucha tela para cortar Apenas algunas situaciones Las más claras que hubo las tuvo Belgrano Una que la sacó el arquero Cironi al córner de Gentiletti Y después hubo una de un gol convertido por Brian Fernández Que con la mano se ayudó para poder convertir Y después la área estuvo una que el asistente número uno Terminó anulando porque fue posición adelantada Bueno, eso fue un poco en síntesis Hacemos todo al revés Lo que deberíamos hacer durante toda la transición Así que bueno, fue empate en todas las canchas Todos los cuartos de final fueron empates Así que bueno, eso es lo que pasó Pero también antes, el día sábado, hubo básquet Y Belgrano se presentó Ya tenemos imágenes para ver En Olimpia Belgrano se llegó Ahí tenemos la U13 Jugando allí con el tablero 27-3 Apenas había comenzado el primer cuarto Y bueno, significó que Belgrano tenga una nueva participación En ese bellísimo estadio de Olimpia De Venado Tuerto Un Olimpia que tiene historia Naturalmente esto fue todo en la década de los 80 Fue un verdadero monstruo Hablaba con Andy Luchini Y decía que allí en esa mesa había firmado el Pichi Campana Milanesio, bueno, Oberto Qué sé yo, tantos otros Que muchos de ellos están en las mejores ligas del mundo Bueno, la U13 cayó 115-21 Bueno, la gran diferencia, siempre lo decimos Tiene que ver justamente con la preparación Que Belgrano tiene en diferencia Belgrano jugó antes con Mini Y antes, primero de todo, con Pre-Mini En Mini Belgrano le ganó alrededor de 60-40 más o menos Fue grande la diferencia que tuvo Porque son los más empardados O sea que yo creo que estos chicos De acá a dos años El año que viene no se va a notar todavía Salvo que se incorporen chicos Pero también el aprendizaje es importante Así que bueno 115-21 decíamos en U13 También decimos que en U17 Fue la que continuó jugando Y que también tenemos imágenes allí La U17 de Belgrano cayó 108-24 Y la U15 108-45 108-45 la U15 Y finalmente la U19 Fue 68-36 68-36 la U19 Que necesita algunos puntitos Y bueno, de esa manera seguramente Viendo y esperando Y ojalá consiga la U19 Poder entrar en los play-offs Que es lo tan ansiado Y sería un verdadero tantazo Poder llegar a meter la U19 Que es la más experimentada que tiene Belgrano Bueno, ahí pidió minuto Andrés Luchini Cuando comenzaba el partido Y en el primer cuarto Tenemos el primer cuarto Nosotros filmado Y bueno Vemos butaquitas Piso bello Hermoso Todo Y bueno Los chicos sumando experiencia Nuevamente En lo que tiene que ver Con el básquet De la Liga Benadense Nos vamos a ir a la pausa Y antes de ello Nosotros estamos chequeando Si ya andaba por áreas Todavía no lo sabemos Pero tenemos que nombrarlo Al taekwondista ariense Al profesor Que de alguna manera llevó para Bueno, viajó a Australia Y que de esa manera Bueno, consiguió El campeonato mundial En formas ¿Sí? Y que de alguna manera También esto significa Que bueno La experiencia que va encontrando Se pueda Se pueda ir Preparando Para lo que tiene que ver Con Bueno, los próximos compromisos Que seguramente va a estar teniendo Armando Ruiz Estamos hablando Del taekwondista Ariense El profe de verano Que también da ensarmiento Alejo Ledesma Y que ha salido Campeón mundial De formas En Australia Ni más ni menos Así que seguramente En la próxima edición Lo vamos a tener aquí Sentadito Para conversar Y mostrar imágenes Y todo eso De lo que ha sido En esta semana reciente Que esa consagración A nivel internacional Del campeonato mundial De formas De la especialidad Que tuvo De Señor En la categoría Señor Hacemos pausita Y nos metemos enseguida Con el primer tiempo Del clásico Belgrano Area Fútbol Club En cancha Del arcilio Chilo Rodríguez En cancha del tricolor De la cor intensity T buyer En cancha del tricolor D